Estamos con estas noticias que lamentablemente no nos gustan dar, pero bueno, hay que visibilizarlas y ver qué es lo que se puede hacer en la prevención. Estamos con Sergio Guzmán, quien es presidente de la Asociación Cooperadora de San Susi y con María de Los Ángeles Tapia, secretaria. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, una vez más, una vez más decimos, porque ya creo que hemos perdido la cuenta de la cantidad de destrozos que se han perpetuado allí en San Susi. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, exactamente. Hoy también nos preguntaban otras personas, y como posteamos un poco esto en el Facebook para hacerlo visible, como decís vos, nos preguntaban si llevábamos una cuenta. Sí, en realidad llevábamos una cuenta de algunos tipos de cosas, pero son muchos eventos distintos. Esto surge un poco, y ahora lo cuenta Chiqui eso, surge de verlo en el día a día, una rotura de maceta, una rotura de un espacio, y que tenemos un WhatsApp, la cooperadora lo comparte, nos ponemos todos mal, todos tristes, y salió un texto, enojado en realidad el texto, y después lo que hicimos fue un poco de catarsis, y dijimos, bueno, está bien, que no quede así. O sea, sacamos una vez más. Podríamos hacer una nota de esta una vez por semana, pero ya sería demasiado. En este caso, afectó por ahí el trabajo que hicieron los alumnos. Claro. Eso es lo que pasó. Efectivamente. Bueno, viste que para Espojardín, que ustedes siempre nos están entrevistando, y es una movida en la cual se abre la institución para que la visite mucha gente de la ciudad, y entonces nos esmeramos para que el espacio esté en condiciones lo mejor posible. Sumado a ello, que durante el año funciona la institución, la carrera de técnico superior en paisajismo, entonces siempre se van interviniendo espacios para que cada lugar intervenido sea un jardín. Ha abierto a la comunidad, como te decía, en esta oportunidad, en noviembre, en la Espojardín. Bueno, y había quedado un lugar, siempre van quedando lugares muy bien intervenidos, profesionalmente, planificado, y bueno, y siempre vemos el deterioro. No es la primera vez. Cuando fue un sitio con bancos, encontrábamos los bancos dado pata para arriba. Claro, pero que no sea la primera vez no significa que no se tenga que acostumbrarse. Claro, ese es el tema. Porque hoy es una maceta, mañana es un banco. Exacto, y bueno, y este espacio ya, que era el jardín hundido, que es muy emblemático, porque a su vez allí conmemoramos el Día del Árbol, fue elogiado por autoridades locales, de otras instituciones que participaron, en el Círculo de Ingenieros, bueno, mucha gente que hace a los espacios verdes, a los jardines. Sí, a esto estamos hablando de respeto, ¿no? Vas ahora y queda poco y nada, porque entre las plantas que fueron desapareciendo una a una, ahora de las seis macetas deben quedar dos o tres, y no entendemos el porqué. Entonces, bueno, eso es lo que decís. Bueno, y ahora remarla de nuevo, porque ya empezamos con la organización para este noviembre. Claro, el lugar es un lugar muy amplio. Muy grande. Yo nací fuera del aire y me decía, no sé, por ahí la posibilidad de tener un monitoreo con cámaras. Sí, bueno, parte de eso, las estrategias que se vienen utilizando desde 2001, en el 2001 el predio estaba en un absoluto deterioro. Nosotros fuimos recuperando todos los espacios que tenían que ver con la parte, digamos, estructural, donde funcionan hoy día las aulas. Agregamos inclusive aulas nuevas, agregamos baños nuevos, pasamos a tener... Sí, sí, el trabajo que vienen haciendo de hormigas, sin dinero, con sacrificio... Va creciendo y va a la vez siendo vandalizado y decreciendo en algún momento. Lo poquito que tenías para otra cosa lo tenés que gastar en lo que te rompieron. Pero no quiere decir que no haya ese tipo de actividades. Hay más presencia, hay alarmas, bueno, ahora estamos terminando de poner una línea de postes iluminarias, de 12 postes, nos faltan otros 6 más para poner el cable. Nada alcanza. No alcanza. O sea, nos ayuda el municipio, nos ayuda la usina, el consejo escolar no es que esté ausente. Lo que pasa es que es un momento en el cual se ha hecho tanto durante los últimos 10 años y se ha invertido tanto y tanta gente ha colaborado y trabajado para que estas cosas funcionen y se ve que están funcionando, que por ahí hay que cerrar un poco más las estrategias institucionales. Por ejemplo, a ver... Este es un predio de la provincia de Buenos Aires, es un predio escolar. Sí. En realidad no es un predio abierto al público. Nosotros tenemos muchas actividades socioeducativas porque el predio lo permite y porque sería... ¿Cuál sería la propuesta? Porque estamos un poquito cortos de tiempo. No sé, no, la propuesta es, creo que estamos en vías de eso, es sentarnos un poco más tiempo. De hecho, nosotros estamos en la mesa del acuerdo del Bicentenario, nos invitaron a adherir al acuerdo. Es sentarnos un poco más de tiempo y ver cómo participa tanto municipio, consejo escolar, autoridades provinciales, para ir dotándolo de otro tipo de más personal, de otras instituciones que puedan compensar los tiempos que nosotros no podemos. No estamos diciendo que las roturas son de noche, de hecho, a veces son en pleno día, pero en pleno día puede ser un domingo donde nosotros no tenemos forma de hacer una cobertura. Algo hay que hacer. Básicamente mayor seguridad sería, tal vez, o mayor presencia cuando termina la actividad educativa, digamos. Chicos, yo les agradezco esta visita, mil disculpas, estamos muy cortos de tiempo, pero bueno, visibilizar la situación y empezar a no acostumbrarnos a estas cosas. Algo va a haber que hacer y bueno, ya hay distintos lugares que le den mayor intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Los esperamos, como siempre, para que nos vengan a contar. En este caso, Sergio Guzmán, María de Los Ángeles Tapia. Bueno, nuevos destrozos, lamentablemente, en el predio de San Susi.